Yo le corté porque no estaba segura si decirle que tenía, si le había revisado el WhatsApp web. Es que el día que yo le revisó el WhatsApp web, cometo el error de, cuando vi lo de Vicky, la corista, a mí me tomó por sorpresa. Entonces, yo me entro a ese chat y ellos estaban hablando en ese momento. Ella le pregunta en qué habitación están, porque estaban en Juliaca. ¿En qué habitación están? Para él ir con un amigo de él. Entonces, yo abro el chat y me imagino que ella le responde y ahí te sale cuando no te notifica. Entonces, él dijo, claro, tengo mi WhatsApp web abierto. Entonces, lo cierro inmediatamente y me llama al toque. Me llama al toque y yo le respondo y me dice, güey, ¿dónde estás? Y le digo, estoy subiendo a la casa porque fui a la tienda a comprar. Y me dijo, se le salió, me dijo, ah, estás todavía subiendo a la casa. Ah, ya, ok, está bien. ¿Y qué tal? ¿Qué haces? O sea, yo estaba ahí. Claro, tú ya habías visto. O sea, cuando tú estabas mirando el WhatsApp web, ellos comenzaron a conversar y ahí él se asustó. Porque se dio cuenta que, claro, que lo había dejado abierto y que alguien podía estar abierto. Pero él me llama para asegurarse. Para saber si tú eras la que habías abierto ese WhatsApp web. Y como me escucha tranquila, normal, ah, no, está bien, amor, ya. Ah, más tarde tengo show. O sea, que él también cuando viajaba, o sea, con Vicky, su corista, estaba, tú dices que en la conversación era, ¿en qué habitación estás para ir para allá? Sí. O sea, tú presumes que esta relación profesional iba más allá en los viajes. Sí, claro. Y no sé desde cuándo. ¿Y ella iba a tu casa cuando tú estabas? No, nunca. En mi casa solo, la única persona que ha entrado ha sido Coqui y Alejandro. Ya. Del trabajo. ¿Ella es Vicky? Sí, ella es. Ella es Vicky. O sea, trabaja con él en todas las giras. Sí. ¿Y ella sabe que tú existes, que tú eras su enamorada? Claro, sabe, obvio. Re contra, sabe que somos pareja. ¿Tú crees que ahora él vaya a buscarte para hablar contigo? No tengo idea, creo que no. Tú ya estás, digamos, ahora que has sacado las cosas de su casa, ¿esto es definitivo para ti? Claro, sí, claro. Sí. ¿Qué sientes al descubrir, al abrir el WhatsApp web y ver que el hombre que te juraba amor, el hombre en quien confiabas, que tenías mucha confianza, este, tenía todas estas aventuras, digamos? No, eso para mí fue un golpe muy, muy duro. Muy duro. Pero él siempre decía que hablaba de la fidelidad, de la confianza y del amor, por lo que es un compositor, además, que siempre le canta el amor. Entonces, siempre hablaba de eso en casi todas sus entrevistas. Bien difícil, ¿no?, tener que encararlo con eso. Sí, yo siempre confío en él, siempre... ¿Quién? ¿Cuál es la bailarina? ¿La otra es la bailarina de su elenco? ¿Ella es la bailarina de su elenco? No, ella fue bailarina de Álvaro hace mucho tiempo y ellos dejaron de trabajar juntos. ¿Y han vuelto a trabajar ahora? No. ¿No? Eso fue en un videoclip que grabó ayer. Sí, pero la conversación que tiene con ella es de ahora, de ahorita. Claro, pero no trabajan juntos. Ah, no trabajan juntos. No, no trabajan juntos. Solo se divierten juntos. Me imagino.